el ministro de educación arnaldo hueso aseveró que existe una estrategia sólida que permitirá la toma de decisiones en corto mediano y largo plazo sin embargo el sector magisterial y especialistas en materia educativa se preguntan con qué tiempo podrá ejecutarlos bueno yo creo que él ninguna porque él ya se va él puede estar bloqueando en este momento pero la verdad es que tuvo cuatro años para implementar estrategias tuvo dos años en los cuales ni siquiera pruebas pilotos pudo implementar para retorno de los jóvenes a la educación presencial entonces ahora puede decir lo que quiera pero es difícil que le podamos creer no tiene ninguna estrategia él está realmente este este gobierno este periodo de educación fue muy muy oscuro se dedicó a politizar a andar en bolsas solidarias y realmente lo que tuvo que hacer es prepararnos preparar el ambiente para nuestros jóvenes mejorar la calidad de los maestros no he conocido de un curso de capacitación docente yo en estos cuatro años que él haya ofrecido entonces cómo vamos a mejorar la educación si las escuelas están malas físicamente los profesores no tienen capacitación está peleado con los colegios magisteriales no hay computadoras no hay internet en las escuelas cuál es la estrategia que quiere para que regresen los hipótesis los muchachos van a regresar si se les da algo en cambio que es conocimiento para poder ellos mejorar porque está la sociedad del conocimiento ellos pasan con sus aparatos estudiando y leyendo cosas todos los días quieren encontrar un profesor con el que puedan debatir y discutir el rector educativo considera que es momento de implementar carreras técnicas y capacitar al personal docente mira nosotros estamos tan atrasados que ningún colegio ni ninguna universidad se está enseñando inteligencia artificial internet de las cosas construcción de plataformas elaboración de apps para teléfonos electrónicos bitcoin moneda electrónica nada esos son términos que nosotros los vemos en los periódicos y los muchachos no los entienden y las universidades deben estarles señales porque es el futuro en el futuro dentro de 10 15 años el que no sepa programar sobre la nube el que no sepa hacer empresas sobre sobre las plataformas de internet no es el que no sepa manejar robot y máquinas sofisticadas ese no va a poder sobrevivir por tanto la educación de estos muchachos no les va a servir de nada con imágenes de héctor mengíbar para noticias informó kevin villatoro qué c bites punto y Gracias por ver el video.